¡Avísame, Gerson! ¡Dame la luz! ¡Listo! Lo entrevistaron, Navy retirado, instructor de combate, ayúdame, José. Yo era instructor de combate en el Navy. En el Navy. De HH-60, Blackhawks, Seahawks, el helicóptero, era hombre de recate. Ok. Y instructor de Top Gun. Instructor de Top Gun. Entonces, quise otra vez llamarlo para que por favor me ayudara y ayudara a traducir en español lo que la conversación que tuvo el piloto, el piloto de Kobe, el basquetbolista, con la torre de control. Pero antes, quiero agradecer a 5-11 porque estos podcasts están auspiciados por 5-11 Miami, 5-11 Broward. Cualquier cosa que quieran comprar en Miami o Broward, ropa táctica, equipos tácticos para hombres y mujeres 5-11. Ya pueden, cuando vengan por acá, pueden ir, acercarse a Miami, preguntar por Eddie y en Broward, preguntar por Andrew. Y decirles, hey, quiero el descuento de José L. Chérez, lo vi en su podcast y lo escuché en el canal de YouTube o lo escuché en el podcast. Así que quiero el descuento de José Chérez. Mi descuento se lo van a dar a todos ustedes. Ellos tienen unos pantalones maravillosos. La ropa, esta camisa, esta camisa es 5-11. ¿Puedo guardar la pistola aquí adentro? Aquí, Pac, la guardo. No necesito su vaquera, ya está. Perfecto. Para trabajar, para el civilacho, para lo que necesite, salgo a la rumba, a la fiesta, nadie se da cuenta y tengo la pistola aquí, la 38 o el revólver. Aunque no uso revólver ni 38, pero le hago la general, le hago la comercial. Entonces, para todos los que están escuchando, José, ¿cómo te llegó la noticia de lo que pasó? Sabiendo que tú fuiste piloto, fuiste instructor de helicópteros, ¿cómo te llegó la noticia de que un, de este accidente de un helicóptero, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando dijiste, wow, un piloto falleció más sus tripulantes? Cuando hay un error de helicóptero y un accidente, yo siempre, como yo vengo de esa vida, siempre lo leo y quiero ver qué pasó. Pero cuando esto, yo, me dijo, me dijo mi mamá, me llamó mi mamá, oye, se murió Kobe Bryant en un helicóptero. Y yo pensé, mami, tú no sabes quién es Kobe Bryant, tiene que ser otra persona, porque no lo creí. No lo creí, porque yo no sabía que le gustaba tanto el helicóptero y que lo usaba todos los días, pero para mí me dolió. Yo tengo muchos amigos que se murieron cuando estaban en el ejército en un helicóptero que es de Sikorsky, la misma compañía. Pero para que sepan, esa compañía es buena. Ellos hacen los helicópteros para el Navy, el Sikorsky Blackhawk, el SH-60, esos son Sikorsky. Ellos son el grupo más mejor de helicópteros, lo hacen para el gobierno, para el Navy, para el Army, ellos hacen los helicópteros. O sea que el helicóptero de Kobe era un buen helicóptero. Sí, y no era una boquería. Ese helicóptero... No era cualquier helicóptero, no era algo barato. Es el premier, el primer helicóptero cooperativo, ese es. Cuando tú ves helicóptero cooperativo, es el Sikorsky que estaba usando este señor. Y lo primero que me dio fue un dolor porque en ese momento pensé de Dewey Dewitt, un amigo mío que se murió en Fallon, Nevada, un accidente de helicóptero. Tengo, puedo pensar lo mismo, 10, 15, 20 gente que he perdido en los años entrenando. Entrenado. No en guerra, entrenando. En las montañas de California, en esa área, y en Fallon, Nevada, en Nevada. En Nevada. Volando dentro de la montaña es difícil. Vamos a hablar un poco de eso después del audio, para que te explique una de las cosas. La gente cree que el audio dice algo como... Ayuda, socorro. No, no, eso lo oí una vez y no lo he oído mucho porque una vez ya entiendo lo que ha pasado. Ok, claro. Después de eso, si tienes preguntas, y si tú tienes preguntas, hablamos un poco más. Claro que sí. De lo difícil que es estar en un helicóptero en las montañas. Yo tengo el audio, yo tengo el audio, tengo el audio aquí, que lo voy a poner en el micrófono también para que escuchen la gente en inglés lo que está hablando el piloto con la torre, con las torres, porque son dos torres, ¿no? Son diferentes receptores que están comunicándose. Se fueron de... Le cambiaron como de mano un... Un receptor, una persona. Un tower. Un tower, una torre, otra torre. Sí. Se la cambiaron a otra torre. Sí. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el audio, vamos a escuchar el audio de lo que está diciendo y le voy a poner pausa para que puedan también ustedes entender y también José aquí va a traducirlo y va a explicar lo que están comentando en la torre. Vamos a escuchar. Espérame, aquí va el comercial. La exclusividad que tengo yo aquí, ¿eh? Mm-hmm. ¿Qué tal? ¿Qué tal dicen hoy? Ok. Primero te dicen hola. Saludando. Saludando. Hola, Tango X-Ray. Do X-Ray, Echo X-Ray. Eso era el número del avión de Kobe Bryant. Ok. La placa, la placa. La placa, ok. Le está llamando. Y está diciendo hola, estoy llegando. Sí, pero era momento que tengo otro avión que está... Circulando. Circulando. Porque es una línea. Tú estás pasando por el aeropuerto, pero necesitas permiso. Permiso para... Están saliendo y entrando. Solo pusieron, creo que fue 12, 15 minutos en círculo. Ok. Porque ya había otro helicóptero que no estuvo rápido. Quedé vuelta unos 12, 15 minutos hasta que le den permiso para... Cruzar. O sea, que tiene que hacer fila. Tiene que hacer fila para aterrizar o para cruzar, para aterrizar. Tiene que tener permiso porque esa área lo están usando. Ah, ok. Tres aviones están entrando. Perfecto. Y a lo mejor ya hay dos o tres aviones que llegaron antes de usted. Solo le dijeron esperar un momento porque él pidió Special VFR. ¿Y qué es un Special VFR? Ok. Primero, VFR. En inglés, Visual Flight Rules. Las reglas cuando estás volando en un área que puedes ver todo visualmente. Normalmente para VFR tienes que tener mínimo de más de tres millas visuales. Tres millas visuales. O sea, tres millas tienes que ver. Tienes que ver a lo mínimo tres millas. A lo mínimo tres millas. Y puedes ir hasta como de mi pie. Ok. Eso, un día lindo. Un día bonito. Un día bonito. Ahora, el otro es Instrument Flight Rules. Volando con instrumentos. Volando con instrumentos. ¿Qué quiere decir eso? De noche. De noche. De noche. Ok. O cuando no puedes ver por cualquier razón. No puedes ver más de una milla. Por la neblina. Cualquier cosa. Neblina, lluvia, humo. Humo, lo que sea. Ok. No puedes ver más de una milla. Perfecto. Y no puedes subirte porque de lo nuble, lo que sea, más de mil pies. Más de mil pies. Ok. Eso cuando el área está pequeña, hay oscuridad. Entonces, ¿él qué solicitó? Special VFR. Continúo. Special VFR, no. Special VFR es cuando tú le permiso que, oye, quiero pasar, ayúdame. Y tú me vas a dirigir. ¿Por dónde pasar? Por esta área. La torre le tenía que decirle por dónde pasar. Sí. Ok. Yo te voy a decir por dónde pasar. ¿Sigo? Sí. Voy. Ok, ahí le está diciendo que, de ocupo, pero tengo un avión que es un Citation, ese tipo de avión, que está a nueve millas. Ok. Y está girando la vuelta. Eso significa que está yendo. Está girando, dando la vuelta. Para ahora, para aterrizar. Para aterrizar. Y ese Citation, ese es un avión comercial. Un avión comercial. Un avión comercial como American, cualquiera, que va a aterrizar. No, 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 un avión comercial, un avión pequeñito. Ah, un avión pequeño, ok. Un Citation, creo que un Citation, un Cessna, creo que. Un Cessna, ok. Y también tiene otro avión detrás de ese. Ah, le está diciendo. Tú eres como tres líneas. El tercero de la fila. Sí. Para poder aterrizar. Tú hay biciconecte, entonces este, porque uno ya está viniendo a retirar, el otro se está devolviendo como una línea, y tú te esperas aquí un momentito, cuando estoy listo, te dejo cruzar. Ok. Vamos entonces, seguimos. ¿Qué dijeron me fue ahí? Ahí me meto la atención, lo que ya habló con el Van Nuys Airport. ¿Quién es el baile? Otro, otro. ¿Advisor? Otro advisor, sí. Le está diciendo que, cuando esté listo, cuando te digo que vaya, vas a ir al norte, al lado norte del aeropuerto, porque tengo aviones saliendo al otro lado. Ok. Le está explicando la situación, para que él tenga una idea de lo que está pasando. Lo que está pasando en el aire, por qué está dando vueltas. Exacto. Por qué uno está aterrizando, el otro, y vas a ir, vas a coger para el norte del aeropuerto para poder aterrizar. Y te va así, y te la está diciendo porque, cuando tú estás volando en un helicóptero, especialmente en un área como esta, en una ciudad, normalmente vas por los highways. Ah, ok. Tú vas a ir, oye, vete por la 101, ese es un highway. Por la vía rápida. Es como diciendo aquí en Miami, oye, voy a mover su pista por el turnpike, y cuando llegue a la 95, voy a llevar la 95 hasta Daytona. Ah, ok. ¿Te está explicando por dónde coger? Y los helicópteros, como somos bajitos y todo, normalmente nos metemos encima del tráfico. Y usamos el tráfico, porque es más fácil, porque tú sabes dónde va la 95. Ok. Dale, entonces seguimos. ¿Qué le dijo ahí? Ahí le está, lo que le digo ahí es que le está aplicando al otro, güey, tiene que esperar porque tengo un helicóptero que ya tiene 15 minutos hablando. Creo que está hablando de... ¿El helicóptero del COVID? Sí, sí. Que le está diciendo a otra persona, tengo que terminar con él. Ok. Le está dando el permiso y le está diciendo por dónde meterse. Ok. Está bien, métete ahí, no subes más de 2,500 pies. No subes más de 2,500 pies y le da el helicóptero. Y quedas llevado ahí y te puedes ir por las 5 y meterte por las 5. Porque el tower sabe y los pilotos en la área saben normalmente cómo esto me van a meter por allá. O si no me llevan por ahí, me llevan por aquí. Ok. No hay nada nuevo para los pilotos. Eso es un día normal. Ok. Sigo entonces. Ok, ahí está hablando simplemente. Me voy a ir por la 118. ¿Va a ir por la 118? ¿Es una como carretera? Una carretera. Ok. Están usando carretera porque es más simple. Cuando tú estás en el aire, decirle a alguien, oye, vete a la carretera. Oh, ahí está. Y volará ahí. Y va por la carretera. Ok. Y se va por la carretera. Va a ir norte sobre Van Nuys. Entonces se va a meter. Van Nuys es una calle, avenida. No, Van Nuys es otro aeropuerto. Ah, otro aeropuerto. O otro tower pequeñito. Y entonces me voy a meter por la 101. Si le están dando direcciones, le dicen, ok, esto es lo que voy a hacer. Si están hablando los dos, explicándome, voy por aquí, vete por allá, me voy a meter aquí. Vale. Y cuando llegas ahí, te paso al otro aeropuerto. Ok, vamos a ver qué más dice por ahí. Ahí le está diciendo, ok, estamos de acuerdo. Te vas a ir sobre el 5, que ahí el 5 es como la norma 95 aquí. El 5, entonces vas a cruzar el 118. Ahora estamos terminados y le está pasando. Como estamos terminando la conversación. Tú sabes lo que tú debes hacer, yo sé lo que voy a hacer y le estás pasando a otro. La comunicación ahora, ahora la otra torre. Ajá. Ok. Sí, switching a Van Nuys. Y ahora le cambió. Es como si tú te llamabas a Customer Service. Ajá. Ok, estamos bien. De servicio al cliente, lo mandaron para otro departamento. Otro departamento. Ok. Pensate, es lo mismo. Te serví, te di todas las direcciones, te dejé entrar en la área. Te mandé por la calle tal, la avenida tal, vaya para hacer por otra torre y ahora te voy a cambiar a otro departamento. Y le da, no te olvides de llamar a Van Nuys, papá, papá. Ahora, en ese momento, el tower le está pasando el helicóptero a Van Nuys. A Van Nuys es otra torre. Otra torre. Otra torre. Porque estás pidiendo Special VFR. Especial. Dime dónde irme. Ok, vamos para allá. Estamos hablando y analizando sobre lo que habló el capitán, el piloto, el piloto del helicóptero de Kobe con las torres de control, con José Rey, instructor de pilotos de helicópteros de los Navies. Vamos a... Esa vocecita bonita es la nueva torre. La nueva persona que está en comunicación con el helicóptero, porque se la escuchó todavía en bonita, es la nueva, el nuevo departamento, digamos así, la nueva torre. ¿Qué es lo que le estaba diciendo ahí? Le está diciendo que está, le está dando el, el, donde, donde viene el viento, donde, que... Le está diciendo que cuando tú vas a un aeropuerto, te cambian a uno a otro, aparte de decir hola, hola, es el Van Nuys Airport, y te dice las condiciones. ¿Cómo está todo, ok? Estas las condiciones, ta, 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 tenemos dos y medio, dos millas y medio de visual, y le está diciendo que se vaya along el freeway y delta, y le está explicando, esta área está limpia, porque le está diciendo que esta área en la área, en el, en ese airspace. Ok. No hay aviones, estás, puedes entrar en esa área y le estás dando direcciones. Ok. Todos los aviones le están dando direcciones, porque como él no puede ver lejos, en esa situación. Le están dando indicaciones. Que esta área, no hay, no hay otro avión en esta área, no te preocupes, sigue caminando. Ok. Y le está diciendo, vete along el freeway, otra vez, por la carretera. Otra vez, que siga dando vueltas por carretera. Por ejemplo, le dicen, creo que le dijo, quédate east of the highway, quédate a este lado de la carretera y está bien. Del lado oeste, ok. Se le están dando direcciones. Déjame, déjame poner a ver dónde estaba. Ahí, eso otra vez, regresamos, regresamos ahí. Ok. Ok. Ok, cuando le habló con Verna le estaba diciendo, que, ok, cuando tú le dices, tú quieres pasar para SoCal, SoCal es otro tower. Ok. Y dice que sí. Y le dijo, ok, entonces le da su situación. Yo estoy volando 0,235, that's 235 degrees, a 1400 pies. En este momento está volando a 1400 pies. Ok. Le está diciendo dónde estoy. Para que también el aeropuerto le puede encontrar si le tiene radar. Ok, ok. Seguimos entonces. Sí. Sí. Ahí te le está dando la estación de radio para SoCal. Ok. ¿Estás bien? ¿Estás VFR? Sí, estoy VFR. El piloto dice que él puede ver. Que él puede ver, ok. Ok, porque él puede ver bien. El problema es que hay mucho, la nube no está muy alta. Ok. En este momento, él ve bien y le está diciendo, ok, si te va bien, vete a SoCal, llama a SoCal, el número es 134.2. Y chequeó 34.2. Le está dando el número de radio para cambiar el radio al próximo. A la próxima torre. Sí. Vamos por allá. X-ray, ident, means, dame tu identificación. X-ray, yeah, you're selling a 1200 code, are you requesting my following? Le está preguntando. Two Echo X-ray, what is the intention? ¿Qué quieres? Two Echo X-ray, te veo a 1200. Estás preguntando, ¿quieres VFR? Le habla como los otros dos towers, ya hablo con dos diferentes towers. Este es el tercero y está haciendo lo mismo. Two Echo X-ray, ¿cómo estás? Viendo que tú tienes un código de 1200, estás buscando Special VFR y le está preguntando. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es tu intenciones? Aquí estoy, ¿qué necesitas? Como preguntando, ¿qué es tu intenciones? Cuando dice, ¿qué intenciones es que va a pasar, aterrizar, quiere volar más alto? Le está preguntando, ¿qué necesitas? Porque el tower, a lo mejor, no sabe nada de este avión. No hay una lista diciendo que tú vienes hoy. Ahora mismo, si tú queremos, nos podemos ir a rentar un avión y volar a algún sitio. Pero tenemos que poner un flight plan, pero hasta que ese momento, ellos no saben que vamos a llegar. Porque no va a decidir. Solo está diciendo, ¿qué es tu intenciones? ¿Qué quieres? No, no, algo, nada malo. Algo sorpresa, algo sorpresivo, nada más. No, solamente... Que no está en lista, no está itinerario del día. Dime quién eres, qué buscas, qué necesitas de mí. Ok. Vamos a seguir escuchando. Ahí viene la última parte. En este momento, le está preguntando. Tengo un código de 1200. ¿Qué necesitas? Estás preguntando por VFR porque cuando le pasaron el tower, él le dice, oye, tengo un helicóptero, te lo voy a pasar a ti. Él te va a llamar y está buscando esto. Entonces, le está preguntando a verificar. Porque especialmente cuando estás volando, comunicación es lo más importante. Entonces, tú ves, tú estás viendo mucho ahí que yo te estoy preguntando algo y tú me lo repitas. No dices sí o no, me lo repitas para atrás. Eso es lo que estás diciendo ahí. Y le preguntó, le estaba diciendo, oye, estás demasiado bajo para ayuda porque ahora no te puedo ver. Porque como está en la montaña, a lo mejor lo perdió en el radar. En los radares lo perdió. Y le dijo, oye, tenés que subirte un poco más porque no te puedo ver. Y ya no contestó más. Y ya no contestó más. O sea, el último mensaje fue que estaba pidiendo ya, estaba comunicándose con la última torre. La última torre le contestó. Estaban cambiando de un torre al otro. Y en ese momento, el torre nuevo, creo que fue Soca, le dijo, oye. Estás volando muy bajo. No te veo en el radar. Necesitas, súbete un poco porque no te veo. No te veo en el radar. Y no contestó más. Y no contestó más. Ok. Yo creo que había un poco de audio que dijeron que el piloto dijo que estaba subiendo, tratando de subir. En el audio no hay mucho que dice, no hay nada para mí especial que dice, ¿qué pasó? Ok. Ahora, mucha gente está peleando y diciendo en el radio que a lo mejor el weather, la nuble, el fog. El tiempo, la neblina. La neblina y todo eso. Pero lo que no entienden es que en un helicóptero, no estamos yendo rápido, no estamos yendo muy rápido. Ok. Más rápido que un carro, pero lo más rápido que puede ir es 180 millas. Y eso no es militar. Los civiles no sé qué rápido pueden ir. Pero lo que yo oigo ahí y leyendo todo, lo que yo creo es que, no sé si fue algo mecánico o que no han dicho, pero yo sé que ese avión no tenía lo que se llama TOS. TOS es un sistema para topographical early warning, un sistema como un rat out, en el militar la llaman rat out, que te dice qué altura está. Como imagínate abajo del helicóptero hay un radar que te está diciendo solamente que estás a 100 pies, 200 pies. Si te empieza a subir el terreno y tú estás caminando y si te empieza a subir el terreno te da un ruido diciéndote, oye, un b, 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 que te estás acercando el terreno. Yo he volado mucho en California y la gente no entiende qué difícil es manejar sobre las montañas. ¿Por qué? Porque todo es. no solamente porque estás moviendo pero no piensas imagínate tú estás afuera un día que hay mucho viento y estás caminando y estás bien entonces pasas una pared un edificio una calle y entonces te pega el viento y te muestra te da así las montañas son lo mismo en el ejército te entrenan especialmente como a volar en las montañas porque si tú tienes un monte así y viene el viento de este lado tú estás viendo aquí para arriba y para abajo si tú estás en este lado te pujas el aire para abajo si estás en este lado te va a subir para arriba entonces te puede mover el avión ahora leyendo un poco hay gente que tienen videos ahora que salieron que había un señor que tenía una cámara y estaba tomando fotos del helicóptero si un video que estaba dando vueltas que estaba dando vueltas y hay una otra señora que estaba viendo el helicóptero y dijo que estaba haciendo un U-turn ahora lo que piensa lo que pasó hablaron con un amigo del piloto que sabe la área bien y esto es lo que si no fue algo mecánico y te voy a decir algo la verdad y no estoy diciendo nada del piloto porque a lo mejor él hizo todo lo que tiene que hacer con su entrenamiento ok cuando tú entras a un nuble en una montaña y pierdes todo visual lo que tú tienes que hacer es salir exactamente como entraste si tú entras y tú estás volando 7,8 1,7 o 1,8 0 degrees y tú entras tú tienes que hacer un U-turn y salir porque tú sabes de dónde como saliste como entraste tienes que salir y tienes que salir porque tú no sabes dónde está la montaña dónde está no ves nada y a lo mejor haciendo el U-turn se chocó se chocó un viento fuerte un viento fuerte o se estrelló dicieron que el hill la montaña que estaba ahí no lo cruzó por como 20 30 pies 30 pies más alto y lo cruza claro o sea tenía que estar más arriba para poder cruzarlo so hablando con unos pilotos en esa área ellos piensan como la nuble estaba como creo que en mil no sé cuándo en esa área como mil pies que se trató de meter debajo de la nuble y el Sikorsky tiene un dashboard el dashboard de los instrumentos el panel el panel es grandísimo en ese avión ok si es grande así y tú estás volando a lo mejor no puedes ver hacia abajo hacia abajo un poco la verdad con ese audio no podemos saber qué pasó ok porque yo no oigo nada mal en ese audio a lo mejor van a decir que el tower debería decirle una cosa otra cosa pero cuando tú estás en visual flight rules las reglas están muy están claras no no claras pero están un poco más abiertos si era de noche ellos tenían más control cuando estás volando un aeropuerto de noche ellos te controlan completamente como vuelan ahorita que estamos como vuelan por ejemplo yo he visto aquí entrenamientos en Miami la persona que no sabe estamos desde Miami Florida yo he visto a veces entrenamientos de los Blackhawks en el downtown de Miami pasando entre los edificios tú sabes que los Blackhawks en entrenamientos cuando van a hacer operaciones vuelan por las ciudades y vuelan los Blackhawks son silenciosos y van y pasan como hacen ahí los Blackhawks en las noches esas prácticas en el downtown de Miami pasando entre los edificios porque yo he visto amigos que han estado fumando fuera en su balcón y han visto pasar delante de ellos el helicóptero y ni se lo sienten ni nada el Blackhawk tiene un sistema en los blades que un helicóptero tiene los blades así normal no sé si lo pueden ver en la foto pero el Blackhawk lo tiene las hélices las hélices lo tiene un poco la parte más lejos de afuera está doblado un poco para atrás 20 degrees ok y ese doble cuando pasa por el aire manda el oído el oído el ruido del helicóptero lo manda a otro lugar como un ventriloquist un ventriloquist ah ok so tú estás ahí por ejemplo de noche nosotros jugamos mucho en el en Fallon Nevada en Top Gun op for opposing force ok que nosotros nos ponemos como si somos lo malo y los helicópteros nos atacan ok y nosotros vamos ahí buscándolo y tú lo oyes pero no sabes de dónde viene porque está a la derecha pero el ruido viene de la izquierda o digo de la izquierda y cómo hacen ahí los pilotos en la noche entre los edificios es por medio de torres cómo se dirigen ellos tienen la visión normal o se comunican por estos V V V no de noche ajá de noche normalmente you fly instrument flight rules IFR eso de noche eso de noche IFR es de noche y normalmente volando con un helicóptero en combate tú tienes dos aircrew como yo uno en cada puerta ok y los dos pilotos los pilotos están volando están de noche tienen night vision goggles como si estamos en la montaña como la visión nocturna nocturna y los dos aircrew mentadas afuera asegurando que cuando él quiere doblar en la montaña dice yo quiero ir a la derecha yo estoy mirando todo el tiempo hacia la derecha y él no dobla hasta yo le digo que sí ok porque él puede ver solamente el frente del avión él no puede ver la cola los laterales ni la cola o sea cuando estamos volando así bajito sobre montaña o sobre edificio y quiere hacer una derecha él dice turning left y el que está en la puerta derecha el que está en la izquierda dice está limpio está limpio y él no mueve hasta que él dice que sí y así lo hacen y así lo hacen entre los edificios rápido durante los edificios sí cuando están haciendo así práctica eso es como lo hacen porque el piloto no puede ver la cola así que son unos duros más en comunicación pero es así rápido lo practicamos wow está escuchando eso Gerson Gerson está escuchando el piloto dice duro no el piloto dice coming left e inmediatamente clear left not clear left or hold clear left el momento que yo sé que estamos claros le digo porque normalmente cuando nosotros estamos metiendo en un país ilegalmente con un helicóptero así se quiere meter cerca de la montaña ¿entiendes? normalmente no quiere estar volando cerca de una montaña pero nosotros nos acercamos hasta como 20 pies 40 pies de los árboles ok y de la montaña para que el radar del enemigo no lo puede ver so tiene que tener una en inglés situation awareness una tiene que saber tu situación y no voy a decir que el piloto hizo algo mal porque él hizo lo que yo he leído estaba haciendo su entrenamiento y algunas veces cosas pasan tú sabes si debería volar ese día sabemos como terminó el día vamos a decir que no no debería pero yo no vi nada oí o he leído nada como que me dice ah eso fue la razón pero la gente que quiere saber que volando en un helicóptero en en áreas montañosas es peligroso no es fácil el viento como el terreno el terreno si no puedes ver mucho alguna mira alguna vez tuve el depth perception uno que sabe si algo es más cerca o más lejos si no puedes ver mucho tú crees que la montaña está a tres millas pero está ahí mi mito está ahí cerca porque están así como aquí está una montaña aquí y esta más grande está aquí eso no ve no ves no ve la diferencia piensa que está ahí que es una montaña de tres millas y ahora tú no ves este y pum lo da y te choca pero ellos no pararon lo que oigo es que dieron directamente contra la montaña y otra cosa montañas en California no son tan gruesas como una pared ellos suben poco a poco son como hills como hills big hills a lo mejor él está ahí hablando con Tower y está siguiendo y está haciendo una cosa y está todo y solamente creo que fue un piloto no había dos si había un piloto en el Navy tenemos dos para esa razón exactamente para que alguien no se pone tunnel vision piensa solamente en una cosita y no se dé cuenta de lo que está pasando alrededor eso es lo que creo que pasó pero vamos a ver vamos a ver también las investigaciones que pasó con el helicóptero no hay ninguna pregunta bueno es que me desconecté me volví a conectar estamos grabando para el canal de YouTube y estamos grabando esto para el podcast para la gente que nos está escuchando para las personas que me están viendo y recién se están sintonizando estábamos hablando sobre sobre lo que la comunicación que hubo entre el piloto de Kobe Bryant y las torres de control cuando estuvo volando el día de su accidente el día de la muerte que es lastimoso estoy aquí con José Ray ex Navy veterano instructor de Top Gun de helicópteros de combate muy muy detallado escuchamos el audio de lo que dijeron hablaron mientras José traducía si tienen alguna pregunta por acá en las redes sociales en Instagram que acabo de lo conectar y lo volví a desconectar todo esto va a estar grabado y va a estar puesto la próxima semana va a estar puesto en mi canal de YouTube José L. Cherres interesante 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 eso de ahí saludos para mis dos seguidores para los seguidores bueno por acá tenemos 10 ya bajaron bajaron teníamos 30 bajaron y tú lo apagaste dos veces si no lo apagué lo volví a prender ahora lo estaba bajando el video para que no me siento mal ah para que no te sientas mal bueno yo te hice la pregunta sobre los Black Hawk cómo entrenan es interesante eso de ahí interesante la vida de los pilotos especialmente para las personas que les gusta lo que es volar volar aviones porque hay helicópteros para los que tengan las fuerzas militares policiales están en esta área todos han de haber estado pensando y analizando cuando escucharon esto que se estrelló el avión se estrelló el helicóptero se estrelló el helicóptero qué pasó qué pasó la típica la caja negra qué es la caja negra la caja negra es una caja que tenemos un chiste en el Navy la caja negra es la caja que siempre sobrevive el accidente porque no hacen el avión entero de la caja negra porque solamente la caja negra sobrevive yo me quiero meterme en la caja pero la caja negra normalmente es un equipo este avión no lo tiene helicóptero eso no lo tenía no lo tenía y para que sepan creo que fue en 2004 había un accidente de helicóptero y el National Transportation Safety Board el FAA recomendó que todos los helicópteros tengan ese sistema que hablamos de TAUS que le dice la altitud la altitud lo recomendó no era la ley solo una recomendación pero era una recomendación ahora está pensando que lo deben hacer una ley para que todos sepan la altitud con esto de aquí lo van a hacer ley lo van a hacer una ley pero el de la caja negra la caja negra este no tenía no tiene caja negra pero el piloto tenía su iPad y estaba como un sistema con su iPad y a lo mejor eso le dice le puede decir algo que pasó pero lo que dice gente que lo veo del porque hay otro video que audio que enseña de una casa de una señora que tiene una cámara afuera seguridad y tiene el audio del accidente y ella dijo que está viendo el helicóptero y hizo un U-turn yo creo que el piloto estaba devolviéndose a lo mejor no le gustó lo que estaba viendo y estaba devolviendo y eso es peligroso si se metió en los nubles y estaban saliendo esos primer momentos de salir por ejemplo en ejército si tenemos dos aviones y se meten en una nube y se pierden automáticamente entrenamos uno se va a la izquierda y otro a la derecha y tenemos pero completamente diferente y uno se sube a 500 pies al minuto y el otro se sube a 200 pies estamos subiendo a la misma velocidad estamos completamente separados y la segunda cosa que hace tiene que saber la montaña más alta dentro del T4 en ese bloque porque si es de mil pies tiene que subir más de mil pies porque asegúrate que no da saldo es muy peligroso bueno gracias José gracias por tenerme gracias por acompañarnos en el podcast y en el canal de YouTube con respecto todo esto del accidente de Kobe Bryant como piloto instructor de pilotos de helicóptero super interesante y también lastimoso lo que pasó pero tuve la intriga y también así como las personas tuvieron esa intriga de que habrá pasado mucha gente en Latinoamérica no entienden lo que decían en la torre en inglés y todo eso gracias por lo que fue la traducción y la explicación sabemos que nunca gritó auxilio May Day ninguna ayuda fue una conversación rutinaria entre algo normal entre la torre y el piloto se percibe que es el accidente puede haber factores naturales o mecánicos que hayan hecho que se estrellara el helicóptero que eso lo tendrán que investigar los federales el gobierno en sus investigaciones lastimoso me retiro muchísimas gracias José gracias por acompañarme nuevamente Gerson muchas gracias por colaborarme y ayudarme aquí en los podcasts siempre activos nunca inactivos gracias a todos y continúen todos los viernes van a salir los podcasts este podcast salió entre semana solo por esta situación que estaba pasando pero quería aclarar y ayudar también informar a los seguidores y a las personas que están en este campo de seguridad y protección algo que quieras decir José antes de retirarnos no man gracias por tenerme siempre un placer bueno gracias me retiro muchas gracias ya saben pueden seguirnos en las redes sociales cualquier información pueden escribir aquí abajo en el canal de YouTube y en el canal y en el podcast pueden ver la información en el escrito que se encuentran en todos los podcasts de todas las plataformas que nos están escuchando gracias gracias Gerson tengan un buen día dígame a Gerson dígame ya